Partieron La última pasita hermosa Octava por los palos Minda Una última vez mantiene la delantera Ya pasaron los 400 Sigue con 3 cuerpos de ventaja sobre Call Spring Tercera Divina Lolita Cuarta Nuestra Princesa En la quinta ubicación siempre en mi mente Sexta Minda Séptima rumba buena por fuera Último 200 Mantiene una última vez 3 cuerpos de ventaja Segunda Call Spring Tercera Nuestra Princesa Esta pasa al segundo lugar Y una última vez sigue fácil Y gana una última vez Segunda Nuestra Princesa Tercera Call Spring Cuarta Simple mi mente Quinta rumba buena En la sexta ubicación Pasita Hermosa Séptima Divina Lolita Octava Blue World Últimos lugares para Causa Nonsecuta Minda Y Caleta Tortel Síguida tú No hay otra vez más Mira el segundo lugar Tercera Divina Lolita Séptima pasita hermosa Octava por los palos Minda Una última vez mantiene la delantera Ya pasaron los 400 Sigue con 3 cuerpos de ventajas sobre Call Spring tercera divina lolita cuarta nuestra princesa en la quinta ubicación siempre en mi mente sexta amenda séptima rumba buena por fuera óptimo 200 atención al público se ha dado el reclamo a primer lugar esta pasa al segundo lugar y una última vez sigue fácil y gana una última vez segunda nuestra princesa que será con el sprint cuarta siempre viviente quinta rumba buena en la sexta ubicación pasita hermosa séptima divina lolita octavo world últimos lugares para la causa no se oculta